Pero dígale, diga que yo no soy ni ladrón ni asesino y que un día podríamos hablar Marcel Granier y yo de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme. La de que mi gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero. Esa es la razón por la cual Marcel Granier ha puesto su periódico, oígase bien, Marcel Granier y no el resto de la familia, ha puesto su periódico y su emisora al servicio de la calumnia a Jaén Modicín. ¿Por qué? Porque Marcel es un cobarde. Esa es la razón por la cual muchas gracias.